Fronteras entre Tarragona y Castellón, entre la comunidad valenciana y Cataluña vivimos mucho mejor y eso es lo que vamos a defender los diputados y senadores del Partido Popular si los vecinos de Castellón deciden enviarnos a nosotros como representantes a la capital. De hecho, este sábado celebramos la primera reunión en Barcelona.